Como una mirada hecha y sonora, vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva a México en la piel Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados, o lana tequila en Teotitlán Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te salve México, así se lleva a México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua, artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla, así se lleva a México en la piel Como acompañarse con mariachi, para hacer llorar esa canción En el sur se toca con mar y mar y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México, así se siente México México en la piel Como un buen sarape de saltillo, como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente, si se lleva a México en la piel Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia, luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel Así se siente México, así se siente México, así se lleva a México en la piel